¿Qué es la seguridad pública? ¿Qué es la seguridad pública? No va a pasar de que es que en esa cámara no prendió ese día, o ya se adelantó, o se borró en ese minuto. Pero, queremos decirles que no, la transparencia también radica en eso, de que a pesar de que en algún momento un elemento pudiera fallar y fuera grabado por la cámara, lo tenemos que denunciar, tiene que tener responsabilidades. Así como cuando ha habido accidentes, obviamente que ha servido la cámara cuando son a altas horas de la madrugada, pues obviamente que vemos qué pasa. Nos ha ayudado bastante las cámaras y estas 10 más van a ayudar sin duda a que tengamos monitoreado con mayor amplitud el espectro territorial de estas cámaras. Por eso es que la gente debe de confiar en las autoridades cuando no están coludidas con la delincuencia, cuando el presidente municipal no recibe un peso de la delincuencia. Y decirles que nosotros desde hace seis años hemos apostado por tener una vida y una conducta digna ante la sociedad y que eso permita el que tengamos de verdad la cara limpia en esos sucesos y que no tengamos de verdad ninguna participación con la delincuencia. Le apostamos por la gente buena, le apostamos por las familias tetelenses que han confiado en Mario Castro y en este ayuntamiento y lo vamos a seguir haciendo porque hace mucha falta el poder seguir invirtiendo en más seguridad, como lo ha exhortado el gobernador del estado, el licenciado Sergio Salomón Céspedes Peregrino. Sí, el parque vehicular al día de hoy es otro, antes era escaso, no recibimos ni una sola munición, ni una bala, perdón por la expresión, ni una bala para un arma, cuando nos entregaron a nosotros este ayuntamiento que fue en el 2018. Y al día de hoy vamos a entregar con claridad lo que en como datos se ha gestionado. Mucha gente dice, es que eso no lo compró el presidente o con recursos del ayuntamiento. Bueno, si hay un programa como el que estableció el gobierno del estado y nos permite gestionar en como dato unidades, pues ya nos invierte ese recurso en esas unidades, pero sí en esto. Sí en mayor luminarias, por ejemplo, ahorita colocamos 350 luminarias de 100 watts en puntos estratégicos y la gente se da cuenta, no la podemos engañar. La gente cuando cambian una lámpara se da cuenta, cuando ponen una cámara se da cuenta y obviamente que han venido gente luego y dicen, oiga, podemos ver las cámaras y cuando es la persona interesada en que haya existido un suceso y sin tener obviamente la autorización de la dependencia pertinente como es la fiscalía, les damos acceso a que verifiquen lo que pasó en ese momento. No podemos darle así los videos porque obviamente que eso es mediante una orden de la fiscalía o alguna otra dependencia, pero sí la gente sí se puede acercar y se ha dado cuenta que no escondemos nada y que puede saber qué pasó en el momento. Para que después ella pueda pedirle, en este caso a la fiscalía se presenta la denuncia, que el ayuntamiento tiene pruebas fehacientes que ayuden a resolver si se inicia una investigación. Esa es la diferencia con nosotros, por eso queremos pedirle a la gente que cuando tenga un suceso propio con alguna de las personas o de algún otro municipio, que tengan la confianza de acercarse al presidente para que pueda constatar qué pasó en ese momento. Y no haya un bloqueo, no haya algo que no permita en ese sentido ser transparente lo que aconteció en el suceso en esa ocasión. Por eso es que es muy importante las cámaras, pero cuando se ocupan de manera correcta. ¡Gracias!